Voy a morir del río Voy a morir del río Yavi 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 súbete Se nos atañamos con él En mi corazón Para que En mi vida aguantarte Voy a morir del río Para que intente olvidarte Para que intente olvidarte Para que intente olvidarte Porque la verdad Me impida Jamás serán La vida Porque la verdad Me impida Jamás serán Sigue tu vida Yo sé que era bien Por que intente Porque otra no camina Sigue tu vida Porque que son Es amor Porque la verdad Sigue tu vida Una chancleta que cayó Que ahí tiró este Una chancleta que cayó Una chancleta que cayó Que ahí Yavi Yavi Y me dicen parte de los manos Hey, estamos viendo a Taizade aquí Jordi, ahí no te tires, Jordi, te das un golpe ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?